Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy estamos en el quinto capítulo de Vida al Cobre Gente, he estado viendo los últimos comentarios del último vídeo, la verdad es que me han gustado, sinceramente me han gustado Ha habido algún que otro comentario un poco de, bueno, parecía más crítica, pero bueno, igualmente era una crítica constructiva Así que igualmente lo acepto, ¿vale? Os lo comento por aquí, ¿vale? Bueno, el que me ha gustado, que el de eso le he dado corazón y tal, bueno, de hecho ambos que os voy a leer justo ahora Les he dado el tema de corazón y tal, pues no sé, me parece correcto la verdad Me dice, me gusta mucho el enfoque que le estás dando ahora en esta temporada Resaltando aciertos y errores tanto de enemigos como de aliados por encima del aspecto tóxico del rango bajo Y es que realmente, en verdad, lo he querido hacer así, ¿vale? De decir, hostia, pues mira, puedo hacer justo esto, porque sí, hay mucha gente que mira esta serie O miraba esta serie por el tema de, quería ver los tóxicos que había, tal y cual, pero ¿qué pasa? Realmente eso no representa del todo esto, ¿vale? Como estáis viendo, este es el número 5, el capítulo número 5 Y apenas hemos visto tóxicos o jugadas o cosas que hayamos dicho, tío, ese tío por qué está haciendo eso O por qué es tan, eh, tóxico en general, ¿vale? Y dije, tío, pues mira, en vez de hacerlo así, en vez de buscar solo el salseo Buscar solo como lo malo Digo, ¿por qué no ayudo un poquito a toda esa gente? ¿Estoy grabando? Estoy grabando, ¿vale? ¿Por qué no ayudo un poquito a toda esa gente? Madre mía, los vetos, estoy grabando, tú A que, bueno, entreno en este rango, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer algo para que los que están aquí o encuentren situaciones de este estilo Pues intenten corregirlas, ¿vale? Ya que este juego, os lo digo, es un juego muy complicado Pero sí que es cierto que tiene ciertos patrones que siempre se repiten, ¿vale? Ataques son siempre los mismos, defensas son siempre las mismas Mapas siempre se atacan por este lado Defensa siempre se suele defender desde esta posición Entonces, ¿vale? Por eso entonces, eso lo agradezco Pero todo, quiero empezar antes para así poder hablar tranquilamente ¿Vale? El otro comentario que está siendo un poco más tal Y es lo que le he comentado al muchacho, ¿vale? Me dice, debería jugar con ellos Haz lo mismo que aquí o menos y ya está En vez de tanto prejuicio de Ay, es que no quiero subir a nadie ni bustear Dice, juega más metido en punto y menos agresivo En este caso, lo estoy diciendo por un... Vamos a ir con cualquiera, ¿verdad? Vamos a ir con un Zermite, va En este caso, mira, vamos a ir con un Thatcher Vamos a ir con un Thatcher En este caso, gente, lo estoy diciendo por el capítulo número 4, ¿vale? Donde literalmente me pongo a usar Tanto a Ivana como a Zermite Es decir, me pongo literalmente a usar dos Heartbreaker Dos personajes que literalmente no tengo que jugar los agresivos Y de hecho no los juego agresivos Y también en defensa creo que uso un Smoke O no me acuerdo que uso, ¿vale? Es decir, son personajes que no tienen por qué ser como los Entryfrag Es decir, no son los personajes que van a matar ni tienen que matar ¿Qué pasa? Me dicen, no, tienes que jugar con el equipo Dicen, no tengas prejuicios Es en plan... Y por eso he querido hacer esto, ¿vale? Gente, hay algo que yo lo doy todo... Bueno, yo en verdad en ese sentido lo doy todo por hecho Y es algo que realmente nunca he explicado, ¿vale? Y creo que voy a empezar una nueva serie Otra parte, la verdad Estoy siempre ahí creando y creando Voy a empezar otra serie aparte Y va a ser la de... Cómo jugar tal Es decir, cómo jugar Heartbreaker Es decir, cómo jugar Zermite Cómo jugar Ivana Es decir, cómo jugar como tal el rol ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente no lo sabe Pero cuando un Ivana está en el equipo Cuando un Zermite está en el equipo Perdón, no ha dicho que cogí un Heartbreaker Madre mía Mira que mi... Bueno, no pasa nada Cuando un Zermite En resumen Cuando un abridor de paredes reforzadas está en el equipo Hay que ir con él ¿Vale? No es que él tenga que unir con nosotros No, no, no Somos nosotros, los demás jugadores Los que tenemos que ir a acompañarle ¿Vale? Por eso cuando él me dijo Tienes que jugar con ellos En plan, tío, soy Ivana En plan... Si yo hubiera dicho por el comentario En plan, por escrito Pero digo, puede quedar feo Y no, no, no puede ser Mejor dicho, puede quedar Algo escrito Que no es realmente como Como... Que puede dar a varias tal ¿Vale? En plan, por eso no quería dejárselo por ahí Y el resumen de Amigo, si yo soy una Ivana Y un Zermite Yo no tengo que jugar con nadie Es la gente que tiene que jugar conmigo ¿Vale? ¿Por qué? ¿Porque soy un caramelo? No, porque soy una Ivana Porque soy un Zermite Punto ¿Vale? Siempre hay que estar jugando con ellos ¿Vale? O sea, con los Heartbreaker ¿Por qué? Porque son los importantes Ellos saben que tienen que hacer Es decir, vale Soy un Heartbreaker Soy, por ejemplo, Ivana En mapita de banco Pues tengo que ir a abrir trampillas ¿Tengo que ir con mi equipo? No, mi equipo tiene que ir conmigo Porque sabe que soy Ivana De que tengo que ir a abrir trampillas ¿Vale? Pero eso es algo que, como he dicho Pues, igual nunca he enseñado Nunca he dicho Pero bueno, gente Vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí Vale, como tal Yo debería ser el que está droneando Que debería empezar a dronear ¿Vale? Aunque, bueno Si ya está en montaña Pues tampoco es necesario ¿Vale? Porque somos los support En este caso un Zacher Como puede ser yo El que debería estar droneando ¿Vale? Acabo de dronear igualmente en montaña Vamos a ver qué es lo que ocurre Me he pillado a Zacher Por el hecho de que pensaba Que iban a pillarse A... A la primera partida del día ¿Vale? Voy a esperar que venga Mi segundo compañero ¿Vale? Va a abrir por aquí Tenemos un tío aquí Ahí tenemos un cuidado Vale, no tenemos planchas O sea, planchas gordas Ni Claymore Vale, estamos refiriendo Aquí no venga nadie Esa As va bastante Bueno, va bastante bien realmente Tenemos que tener mucho cuidado Vale, no deberíamos ser nosotros Vale, por eso No voy a hacer su función ¿Vale? Aquí ahora mismo IQ es la que sí que podría estar entrando Montaña más de lo mismo ¿Vale? No debería ser yo Bueno, más que nada yo Más que nada porque a ver La única que debería entrar Es la IQ y la As ¿Vale? Igualmente, si veo perfectamente La entrada limpia Pues perfectamente iría ¿Vale? Vale, acaban de limpiar Ese Smoke Un Smoke Romer con FMG No debe ser muy buena señal Vale, tenemos un tío a la izquierda Go plan, Montaña Go plan Hay que abrir Mierda Son españoles Son españoles, gente Les hablan de ahí en español No quería No quería hablar, tío Bueno, aquí Montaña está haciendo como el culo Vale, os explicaré por qué Montaña tiene mucha presión En este caso tiene Bueno, ha abierto La pared que lo ha hecho muy bien Vale, eso sí que lo ha hecho perfectamente La zona donde lo ha abierto Lo ha hecho De culo ¿Vale? O lo abres en un lateral Es decir, a la izquierda o a la derecha O sea, no lo abras en todo el medio Porque entonces te van a ver Como está pasando desde todos lados ¿Vale? No quiero decirles lo que tienen que hacer ¿Vale? Pero siempre hay que Hay que Tiene que haber gente cubriendo ¿Vale, gente? Vale, este montaño debería meter presión ¿Veis? Por ejemplo No está haciendo nada ¿Que tiene Sedax? Sí Pero está escuchando Está escuchando mal Porque está adentro Está un poco sordo También te digo Vale, lo único que haces Es meter presión Meter presión Vale, ir marcando No te vayas a quitar eso A ver De normal Si fueras buen montaña Sí que podrías hacerlo ¿Vale? Pero tu equipo debería acompañar También te digo Según lo está viendo jugar No Bueno, no, ¿vale? No lo hagas Porque de hecho casi lo matan Pero bueno Han ido muy lentamente, gente O sea Muy de este rango ¿Vale? Perdón, estamos en broncealgo Estamos casi Bueno, estamos cerca de plata La verdad Pero muy de este rollo, gente ¿Qué me pillo? Vais a que es un Cerma Vamos a ir con un Zacher ¿Vale? Lo he dicho No quiero jugar Porque siempre lo he dicho ¿Vale? No quiero jugar Para ganar las partidas Si el equipo pierde Me han dicho Si se pierde esta partida Pues a mí me va a dar igual ¿Por qué? Yo no estoy aquí Y en este caso Hago un poco de alusión Al comentario que me ha dicho Dice No, es que no quiero subir rango A la gente Es que no quiero bustear a nadie O sea Si la gente está aquí Es por algo ¿Vale? Es porque hay tóxicos Este es el quinto capítulo Y de momento En cinco partidas que he hecho No ha sido ningún tóxico Ni nada Simplemente son por malas decisiones Mal posicionamiento Mal experiencia en este caso O... Bueno, sí Mal juego Punto ¿Vale? No ha habido tóxicos ningunos Que este equipo ahora mismo pierda Va a depender de ellos mismos Punto No echar las culpas a los demás De no, es que mi equipo no mata Ya, bueno Es que, a ver Me explico ¿Ese montaña tendría que haberse llevado el Sedax? Sí Pero si tienes en cuenta una cosa Y eso en cuenta Me lo he dicho Es que tú vas a tener que entrar Para limpiar Hostias ¿Sabes? Como tal Yo podría haber entrado tal y cual ¿Podría haber entrado perfectamente? Sí ¿Quería hacerlo? No Porque entonces hubiera matado A todos los que estaban en punto Y era tontería ¿Vale? Punto Tengo mejor posicionamiento que ellos Es más o menos donde pueden llegar a estar Y tengo mejor aim O eso es peor, la verdad Que la gran mayoría de ellos El smoke con FMG Una cagada ¿Vale? Una cagada como un piano ¿Vale? O sea, desde ya No pongáis nunca una FMG Con smoke Porque entonces le quitas a tu equipo La posibilidad de abrir rotaciones Tenéis un arma tan importante Con smoke Que es la FMG de secundaria Es una chetada La escopeta de los As ¿Vale? Y me parece ridículo Por ejemplo ¿Esta puede abrir rotaciones? Sí ¿Antes las han abierto? No De hecho antes había Las rotaciones estaban hechas con granadas de impacto O incluso con C4 Así que para que vosotros lo veáis Vale A ver qué es lo que hace en este caso Ceramite Y a ver dónde abre ¿Vale? Porque eso es bastante importante El tema de dónde abrir Que no por abrir ya está Ya has hecho todo lo tuyo No, amigo ¿O no? Vale, ¿dónde va este? Bueno Ya va mal ¿Veis? Algo ya es lo que he dicho De no, es que tienes que seguir al CERMA Y tal y cual Sí Pero también tiene que saber dónde ir ¿Sabes? Porque no se va a meter a rusar por el punto Mucho cuidadito Abrele esto nosotros Un pequeño prefire aquí Mucho cuidadito Está todo aquello cerrado Vamos a ir entrando Aquí la ventana está cerrada Vale, aquí debería ser yo el que Bueno, a ver De los tres El único que no debería Entrar o picar O hacer literalmente cualquier cosa O sea Supportear Es este Literalmente Este no debería estar picando ¿Por qué? Porque literalmente es el más importante del equipo Vale, mira Como no he sido del info que van a dar La verdad Bueno, el montaña se ha quedado con su hinch enemigo ¿Se va a caer? Seguramente Sí, se va a caer Ahora, vale Vamos a ver qué info tenemos por aquí Vale, no tenemos absolutamente a nadie En la zona de L Vale, pues está No está pujando absolutamente nada Vale, Cermais por ejemplo Debería estar ya abriendo Vamos a cubrir nosotros aquí Alguien debe estar cubriendo atrás Igualmente que sea En este caso el montaña Está abriendo en el medio ¿Qué hace? ¿Qué hace? Coño, pero ¿para qué se va? Que lo ponga en el medio What the fuck? Alguien debe estar cubriendo atrás Vale, mucho hito aquí Hay que estar Cogeando muy bien todo esto Ahora mismo aquí Muchos puntos abiertos Nadie está cubriendo aquí Debería ser la IQ Está cubriendo el punto No debería ser así El montaña tiene buena presión Tiene buena posición realmente Vale, tenemos a alguien Bueno, esa es la FMG Acabando de tirarlo Pero aquí no era buena idea Puso tanto Vale, porque ha pasado lo que ha pasado Me gustaría que mi compi La IQ No, está en los dos en el mismo sitio Veis Lo que pasa Realmente dos personas en el mismo sitio Y no se puede hacer Alguien debería estar cortando Alguien debería empezar ya A venir por traseras ¿Vale? Voy a apuntar a la altura alta ¿Por qué? Porque no creo que el tío Me venga desde escalera Sino que me va a venir de pasillo Por tanto me va a venir desde Pues desde pasillo, vaya A punto a esta altura Aunque me venga agachado No lo creo Igualmente no sé Onde están mis compañeros Vamos a esperar A ver qué es lo que hace la IQ Que la IQ de hecho Es la que debería empezar A meter el pecho O la primera que debería Haber metido el pecho No van a venir a rotar Pues no Pues no Mel posicionamiento de la IQ Pero durante toda la partida O sea Pero todo el rato Está en una buena posición Que en este caso Es la ventana Para cubrir a la gente Que viene del pasillo Se va de ahí Para meterse Donde está Creo que era el Zermite Pero te he fallado Vamos He fallado como un titán No me digo Vale Toca Ataque Se ha ido Ah no Pensaba que se había uno de ellos Pero no No Falta mucha Esto pasa Pero vamos En todos los rangos Pero sí que es cierto Que obviamente En rangos bajos Pues mucho más Vale, el tema de la falta de iniciativa ¿Ves? Ahora el tío que saca el Zermite Ya no lo coges en plan Ah, pues ya no lo cojo ¿Por qué? Vale Pero esto Ha sido bueno Porque abierto en ese lateral Está bastante bien Si hubiera abierto en el lateral derecho Te podría haber visto Desde la escalera de Bueno, desde la escalera y tal y cual Entonces hubiera sido algo peor Pero bueno Estaba bien abierto igualmente Ahora bien Joder ¿Para qué se ha quitado ¿Para qué se ha quitado el Thatcher? ¿Thatcher? ¿Cómo decís el Thatcher? No quiero hablar en español ¿Vale? Y tampoco quiero A ver si me contesta No creo que me contesta La verdad Y tampoco quiero Literalmente decir Lo que tienen que hacer Porque Literalmente No tienen la capacidad Como para que yo les diga algo Y que lo retengan para siempre ¿Me explico? O sea Que por mucho que yo vaya a jugar Una partida con ellos Y yo les explique En una partida Cómo hacer las cosas Esto no va así O sea Esto es repetición 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 Y mucho repetición Todo el rato Repetición ¿Vale? Gente ¿Qué hemos hecho ahora? Cortar rotaciones ¿Lo van a hacer durante toda la partida? No Vamos a tener que repiértelo En todas las partidas que vayan haciendo Igualmente Igualmente aquí cagada Que el tío se haya quitado un Thatcher De hecho está bastante feo Gente que si tú te pillas un personaje Luego te lo cambies ¿Que yo soy lo mismo con el Zermite? Sí Pero yo he supuesto Que en este caso Coño Le iban a coger ellos ¿No? Alguien te debería coger siempre Un Heartbreaker Porque siempre de hecho Hay Heartbreakers en el equipo Que les gusta jugar como tal En este caso era este Pero pues bueno Se le ha pelado Vaya Bueno Igualmente Aquí deberíamos empezar A dronear Sobre todo dronear para el equipo Este Bleach ¿Qué tenemos por aquí? Este tío es AFK Justo se acaba de mover Perfecto Esa es la FMG de Smoke moviéndose Está disparando Lo tenemos ahora mismo en el armario ¿Verdad? Vale Le puede hacer Wall-Bank el tío Le puede hacer Wall-Bank Este por ejemplo Es que es un patito Gente Uy coño No estoy Realmente sería para tal Pero no quiero rushearlo Vale En la As Esta es la primera Que debería entrar Joder tío Pero eso no debería estar Haciéndolo yo Gente Lo siento mucho Tenemos aquí en la As Que no se entera De Misa la media Y todavía sigue en ventanas ¿Por qué? Porque no tiene iniciativa ninguna Esto le pasa como ya he dicho A muchísima gente Ay Dios santo ¿Veis? Y sigue Sigue piqueando Sigue piqueando ¿Por qué? Porque esa As Literalmente es un personaje O una persona support Punto ¿Para cuál? Esa es la persona Que se dedica a dronear Y a lurkear Es decir A meterse Cuando tal Pues no podía hacer mucho por ahí Tal vez siga aquí Tal vez siga aquí Joder El Beast también sigue fuera ¿Qué sentido tiene? Joder Vamos Venga 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 Me pone un poco Un solito Vale No quería disparar a alguien Tenía alguien delante mía Vale Vamos a venir En principio Debería estar En la En la L No hay verte absolutamente nada Vale Esa es la L Vale Esa es la que estaba en la L Vale Bueno Te digo Esto no es una ronda perdida Para el equipo Punto Vale Falta iniciativa Pero mucha iniciativa Hostias Uff Este se ha puesto muy nervioso Y le falta O sea Una de dos Se ha asustado ¿Vale? Que parece raro Porque sabe que estaba por ahí Entonces eso te susto Pues bueno O sea Cuando estás en una película Viendo O sea Una película de miedo Y ves que va a abrir una puerta ¿Sabes? No sé Un poco Un poco extraño Pero bueno Defensa Por esto Siempre que juego Con esta cuenta Intento jugarlo Super pasivo Nunca juego agresivo ¿Por qué? Porque si juega agresivo Lante dice No El muchacho este que me ha comentado Antes en el comentario No Caramelo Puede Se me va a jugar con este Vale Dice Juega con un personaje Defensivo Y te quedas en punto Dice Ya Le he respondido Pero es en plan Tío Es que Que yo soy un personaje Enclado Significa que me tenga que quedar En el punto 100% ¿Por qué? Porque hay situaciones En las que tú Como jugador Enclado Tienes que rotar Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo De forma sorpresiva ¿Por qué? Porque si no te vas a esperar Pues que te maten Obvio ¿Vale? O sea Eso que seas un personaje Enclado Joder Joder Significa que vas a estar Dentro del punto Tal y cual Que es un personaje Bueno para eso Pero no significa Que tengas que estar 100% Dentro Todo el rato Al principio de la ronda Todo el rato Si Pero no durante toda la ronda Sabes que igual Al final Ellos ya han tomado Todo el punto Y tú no puedes hacer Otra cosa que rotar Para intentar tomar La retaguarda del enemigo Vamos a abrir la rotación Bueno Vamos a esperar A ver si la abren ellos Vale Vale Como tal Podría hacerlo alguien Y aquel Caíz Pero duro normalmente Vale Está haciendo algo ¿No? De momento de comunicación Absolutamente ninguna ¿Vale gente? Pero ninguna Vale Vamos a ver Toda rotación Esto por aquí Hemos reforzado Un par de O sea Un par de refuerzos nosotros Y gente Hay veces que me No sé Me tomo un poco la paciencia Por el hecho de que Joder A ver Yo lo considero algo muy básico Me parece más que normal Porque Porque joder Tendré como 4000 horas Así en Rainbow Six ¿Sabes? Ya no solo Ya no es mi cuenta principal Sino en todas ellas Entonces yo entiendo Muchas cosas como algo lógico ¿Vale? Pero eso es un fallo mío Porque Es como no Pero si yo puedo hacerlo Todo el mundo puede Y eso es algo Eso es un error mío ¿Vale? Eso es un defecto que tengo Y es que Si yo puedo Todo el mundo puede Pero no me pongo la situación De alguien que Realmente acabará Empezar a jugar Hace medio año Un año Año y medio Yo llevo jugando Este juego No de seguido Pero llevo jugando Desde hace 5 o 6 años Prácticamente ¿Sabes? Entonces pues bueno Rotaciones aquí O sea Esto nunca lo hagáis ¿Vale gente? Esto necesita que Que esté Totalmente abierto Y explicaré el porqué Esa class Ningún sentido Que esté totalmente solitaria No tiene sentido ¿Vale? O sea Es morir por morir ¿Vale? ¿Por qué tienen que estar Esas puertas siempre abiertas? ¿Vale? Estas de aquí Al igual que la otra Porque este punto O sea Esta zona es una zona Donde suele estar siempre La gente defendiendo ¿Vale? Entonces si el atacante Entra por aquí Y ve que esta puerta Está totalmente cerrada Lo que va a hacer es Vale No tengo que mirar aquí Es un punto menos Al que tener que ponerme Me hubiera gustado saber Qué es lo que estaban haciendo Aparte de la De la class Liándola Vale Este es lo mismo Lo tiene en la L Vamos a ayudarle ¿Vale? ¿Pero yo no soy un personaje Ancla? Como tal Sí Pero yo sé Que si por ejemplo Este se van a disparar Este yo no saque Esto de aquí Vale Es algo que me fero ¿Estoy jugando defensivo En puntos? Sí ¿Que he jugado algo Algo más agresivo ahora? Por supuesto ¿Vale? 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 ¿Cómo han plantado Estando el caiza aquí? No lo sé Pero bueno Ese es un Leon Vale Tengo a la izquierda En principio Sí Be careful Be careful Be careful Nice Nice ¿Por qué se ha estado A la izquierda? Porque se ha movido Vale Si sé que esa puerta Está cerrada ¿Habéis visto Por qué han plantado Tan rápido? Porque han visto Que no podían Matarlo desde fuera Es que ha pasado lo mismo No sé quién es el que ha cerrado Las puertas Pero una cantidad Flipante El caíz Ha dejado que entre la gente Y ya estoy aquí Haciendo de siempre Carrileando al equipo Cuando no debería ser así Este equipo debería estar Perdiendo ahora mismo Uno, dos Vamos Uno, tres por lo menos Por tal, por tal, cuatro Lo digo Bueno Porque Mal jugada de la clase Jugando literalmente Ella sola En un sitio Que es totalmente Absurdo Que esté ahí ¿Vale? En plan ¿Es bueno que esté ahí? No Literalmente Si estás en una posición Como esa Vamos a cogernos A un Rook Statuas Venga, vamos a coger Un Rook Va Mira, si estás en una posición Como esta Vale, gente Literalmente Ella estaba aquí metida Aquí O sea, justo en este pixel Porque lo estaba viendo ¿Vale? Digo ¿Qué cojones hace aquí? Nada ¿Vale? Porque le pueden matar Desde la ventana Desde cualquier sitio Si tú vas a poner Con una clase Uno, dos O te pones en la puerta Que está justo en la de punto O no estás ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque es totalmente absurdo Intentad que siempre Es que no sé cómo explicarlo, gente Pero esas puertas Que estaban cerradas No deberían haber estado cerradas Porque son puntos No sé si me explico ¿Vale? Son puntos Que el enemigo En este caso Que los atacantes Ya no tienen que mirar ¿Vale? Porque una puerta abierta Significa que Alguien puede estar por ahí ¿Vale? Ahora, si estás cerrada Sabes que por ahí No va a haberte nadie Al menos De sorpresón Por el hecho de que está cerrada Y para que hiciera algo Para que te tomara de sorpresa Tendría que romperlo Tendría que hacer ruido Y etc Cosa que estuviera abierta No tendría que hacer Ningún tipo de ruido Porque si Bueno, me imagino que esto Estaba cerrado Pues alguien tiene que estar Mirando aquí Ahora, si está abierto El tiene que estar mirando aquí Porque puede haber una persona Haciendo literalmente esto ¿Sabes? Pero bueno No sé Espero que os quede muy claro Todo esto que estoy comentando ¿Vale, gente? Por lo tanto Siempre tenéis muy en cuenta El tema de que os puede Venir a Pues justo a esto ¿Vale? Que estás disparando algo Y justo te puede excursar a alguien ¿Vale? Intentad tener esos reflejos O al menos Ya no son reflejos Ya es Vale Hay una varquilla Se puede pasar por delante ¿Vale? Pues voy a tener cuidado Para no matarla Vaya ¿Vale? No me seáis A mi luco Eso de dispararse un drone Literalmente así ¿Vale? Que veo muchas veces hacer No lo hagáis ¿Vale? Siempre en la faquita corta Un par de tiros ¿Vale? ¿Por qué? Porque si pasa algún aliado cerca Y así también vais mejorando Esto es para escuchar Si alguien viene rappelando Desde ahí ¿Vale gente? Me lo preguntáis muchas veces Vale Seguramente me voy a quedar aquí ¿Vale? De hecho no Me voy a quedar aquí Voy a ver cómo defienden ellos De hecho Están defendiendo todos muy mal Por cierto Estáis todos en el mismo sitio Están los cuatro Defiendo para un lado Hay más sitios Por los que van a entrar ¿Vale? Tened cuidado ¿Ves a lo que me refiero? Son cosas que no deberían ser así ¿Por qué se ha venido aquí conmigo? No lo sé La verdad Hay más sitios Por supuesto Pueden venir de ciervo Es buena posición para quedarse Bueno Pero puede quedarse también en punto Voy a ponerme donde debería quedarse ¿Vale? Para que solo lo sepáis Por ejemplo Esta posición aquí es bastante agresiva Bueno bastante agresiva Bastante importante Bastante fuerte ¿Vale? Porque tú estás aquí Viendo a la gente de si viene De hecho aquí siempre Hay preferido hacer la ventana Porque la tienes ahí justo en ese ángulo De aquí también puedes ver Por si alguien va a pasar Mira vamos a verlo ¿Vale? Puedes pasar también Bueno vamos a ver un segundito Sí caro De aquí tú puedes ver Si viene alguien desde allí ¿Vale? Vale Por eso es bastante feo Que esté defendiendo Esta posición desde aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo tiene que mirar una posición Sin embargo desde aquí donde yo estoy Tiene que mirar A esta y a esta ¿Vale? La frost Debería levantarse O sea eso de estar todo agachada En mi caso sí Porque como veis Me pueden dar la cabeza ¿Vale? Pero ¿Vale? Levántate hombre Levántate y anda Déjate ¿Sabes? Es lo que le pasa a mucha gente A esto le llamo yo Ser un patito ¿Vale? Gente Para que vosotros lo sepáis El tema de estar todo agachado Vas detrás de alguien Porque te está dando la info Aquí la class Y vas todo agachado No, no hagas eso nunca ¿Vale? Te está dando la info perfectamente Tal y cual Pasa lo que pasa Que luego te he pillado la iniciativa Vale Voy a irme del punto Si hay gente Debería venir por aquí No quiero matarlo ¿Vale gente? Vale He ido por el otro lado Quiero que la class Haga algo Está viendo ya que está en punto En principio La ha tomado bastante bien La ley ¿No? Muy buena Vale Tampoco quería lo digo Tampoco quería carrilear todo esto Porque no No se merece Me refiero Han jugado como el culo ¿Vale? Que es normal Por supuesto Pero Hay que pensar un poquito las cosas ¿Sabes? Porque de hecho Digo Oye Digo Estáis los cuatro en el mismo sitio Y además he dicho En plan Me digo Podéis venir por otro lado Por si acaso No sé qué Igualmente gente Espero que os haya gustado mucho Este quinto capítulo Y nos vemos Adiós ¿Qué pasa loco? Ah bueno Y lo veo que ahora sí que hablan En fin No sé Es maravilloso esto La verdad O sea Tienen micros tal y cual Pero solo hablan para O sea Solo hablan para saludarse al final En plan Ah perdona tío Pensaba que era juego de estarse callado todo rato Perdón Pero eh gente Luego Se pierde por los tóxicos Y por los guiris Y por los guiris